Un tuna que no es elegante, baila con gran emoción cuando escucha las notas de una tuna gana Con su baile cae en mi ojo, un paso que se añorían con guapé de un movimiento, te muestra en mi ánimo baila con el alma y el jugador, enunciando su destreza en los grandes esterrarios, sentimientos confundos para ti con la vida, un gran donante está en un lugar ¡Buenas noches, Martemosa! Reciban este cordial saludo, de licencia, signo, guapá la herida de la demanda ¡Buenas noches, Martemosa! Un tuna que no es elegante, baila con gran emoción cuando escucha las notas de una tuna gana Con su baile cae en mi ojo, un paso que se añoría con guapé de un movimiento, te muestra en su árbitro baila con el alma y el corazón, expresando su destreza en los grandes esterrarios, sentimientos profundos para ti comparte, gritándola y prestarte una gana Para ti, con mucho cariño y admiración para el padrino, churi guarida jurado y de los galácticos, creinos del Perú ¡Y qué mejor con mi secas y nido! ¡Jabyte! Siempre alegre bailando hasta el último Encarnada y grande, me crees de tu madero elegante Baila alegre con grazas, vicencia, patello Siempre alegro, bailando es todo tipo Para cuidar de grande, de tu marido elegante Para que alegro podrás pasar por mis zapatos ¡Qué rico! ¡Extraordinaria! ¡La engreida en la curantada! ¡Lizé Casimiro!